... Dialoga, cuestiona y aprende, date la oportunidad de pensar diferente. Muy buenas noches con todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta noche de Dialogando Ando desde nuestra casa, el Café Democrático de la Mariscal. Hoy tenemos una noche sumamente especial y también reconocer que me siento un poco nervioso por estas mujeres que están aquí presentes, que tienen tanta experiencia en la comunicación y con quienes vamos a hablar acerca del rol de la mujer en el periodismo ecuatoriano. Esta es una transmisión especial que Dialogando Ando como plataforma comunicacional ofrece dentro del marco de los derechos de las mujeres. Esta es una alianza con Fundamedios y también con la CPJ, que es este Comité de Protección para Periodistas a nivel internacional. Y bueno, quiero darles la bienvenida. Primero, agradecerles mucho por estar aquí. Gisela Bayona, una gran periodista de Teleamazonas, más de 15 años en la comunicación. Me siento profundamente honrado de estar esta vez desde el otro lado, siendo yo quien puede tener el honor de hacer preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi querida Michelle Oquendo, muchísimas gracias también que hemos tenido la oportunidad de hablar sobre los temas LGBT, que lastimosamente es tan difícil en los medios de comunicación tradicional poder encontrar los espacios para poder dialogar sobre estos temas. Y también es un honor contar con tu voz en esta noche. Muchísimas gracias. Tenemos también a Susana Morán, una joven periodista desde la revista digital Plan B. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y tenemos a Desiree Yepes, una vez más, en Dialogando Ando, amiga editora de Ecuador Chequea. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, este diálogo distendido, este diálogo poco convencional, que tiene como objetivo, primero, mostrar el rol humano de las personas que normalmente vemos detrás de una pantalla, que normalmente vemos detrás de un micrófono, que escuchamos a través de la radio, o que tenemos la oportunidad de leer ahora a través de las diferentes plataformas digitales. Sin embargo, el Ecuador muestra cifras alarmantes de la violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Qué importante conocer entonces el rol que tiene la mujer en el periodismo ecuatoriano. Y ese es el tema que nos convoca en esta noche. Yo quisiera empezar preguntando, en este caso, mi querida Gisela, ¿qué tan fuerte crees tú que en los momentos actuales son las oportunidades para que las mujeres como tal puedan ser parte de los espacios de comunicación en el Ecuador? Bueno, yo creo que hemos dado un paso súper grande, ¿no? Yo creo que en el Ecuador hoy ves en las salas de redacción muchas mujeres. Yo me enorgullezco siempre de decir que después de años en el periodismo veo que somos más en las salas de redacción. Y eso me parece bueno, bueno por los espacios que son necesarios para las mujeres, pero también bueno porque creo que a las mujeres le damos siempre un toque muy distinto a la profesión que hacemos, en todas las profesiones, pero sobre todo en el periodismo. Igual que el hombre, que nuestros compañeros periodistas hombres somos víctimas de agresiones, somos víctimas de amenazas, incluso de asesinatos, ¿no? Pero sin embargo yo creo que las mujeres tenemos ese don, será por todo lo que hemos sufrido durante la historia de la humanidad, ese don de siempre poder salir adelante, ¿no? Y creo que eso se demuestra en lo que te digo, en que somos cada vez más en las salas de redacción. Y enhorabuena es así, pero quizás es más difícil para la mujer abrirse cancha en los espacios de comunicación. Sí, sí es de, o sea, sí hay una, yo la he sentido, no sé, este, creo que en todas partes todavía hay un cierto machismo, un cierto recelo, bueno, como en cualquier otra profesión, en el periodismo, en las mujeres en los mismos cargos ganamos menos todavía que un hombre haciendo el mismo trabajo y eso todavía nos falta, creo que nos falta mucho, pero yo insisto, yo creo que también hay que pensar en que tenemos muchas ventajas por ser mujeres, ¿no? Porque vemos las cosas más allá, los que otros muchas veces no ven, por esa sensibilidad nata que tenemos las mujeres. A veces creo que hay que dejar de quejarnos un poco de nuestra posición, ¿no? Y hay que dar un paso adelante y decir, bueno, sí, tengo estas limitaciones, tenemos cientos de limitaciones. Yo me acuerdo que cuando Rigoberta Menchuga ganó el premio Nobel, ella decía, ella dijo, tengo todos los males, soy mujer, soy indígena y soy pobre, ¿no? Y eso nos pasa a todas las mujeres en todos sus ámbitos, ¿no? Así es, sí, sí. Tenemos tal vez los peores males, pero somos capaces de lograr muchísimas cosas superando aquellos males que nos ha impuesto la sociedad. Muchas gracias, muchísimas gracias, qué gran respuesta. Mi querida Michelle, tantos años ya detrás de un micrófono también, desde una familia que se dedicaba a la comunicación, recordar a nuestro querido Diego Quendo, tan conocido en la ciudad de Quito. Y yo quisiera más bien preguntarte, ¿qué sientes tú detrás de un micrófono? ¿Cómo te sientes tú cuando estás dentro de tu cabina radial? Porque en el mundo de la comunicación, los espacios son muy diversos, ¿no? Y eso es importante, pero muy pocos son los espacios que como tal dan la oportunidad de informar a la gente y sacar de lado a veces contenidos que quizás no son tan necesarios para la sociedad. ¿Qué sientes tú estando detrás de un micrófono? Bueno, yo siempre he sentido la libertad de decir lo que yo pienso. Somos un medio pequeño, somos un medio independiente, pero a pesar de ser un medio pequeño, somos un medio bastante potente que la gente respeta desde hace años por una trayectoria impecable como la de mi padre, también de mis hermanos y de la gente que también transmite en radiovisión que no es parte de la familia. Pero hay esa independencia. Cuando yo abrí el micrófono hace 12 años, yo estudié periodismo, pasó mucho tiempo hasta que yo llegara a la conclusión de que tenía algo que decir y se abriera ese espacio. Pero siempre me propuse, no tanto como desafiar a la sociedad, sino mostrarle esos temas que todo el mundo quiere tapar debajo de la alfombra y simplemente hacerse de la vista gorda. Creo que ventajosamente he nacido con esta amplitud de mente. No tengo ciertos prejuicios que pueden llegar a ser una lacra en la sociedad. No soy perfecta, evidentemente todos tenemos nuestros propios prejuicios y nuestros miedos, pero dentro de estos no están los típicos que son los que están provocando guerras y muertes en el mundo. Entonces, siento esa libertad de proponer. Efectivamente, a veces cuando abordo temas que pueden sonar polémicos, yo no los busco para tener una audiencia, sino porque creo en ellos. Y hay gente que te dice, oye Michelle, ¿no te da miedo? ¿Por qué hablas con tanta libertad del matrimonio igualitario? ¿No tienes miedo que te digan o que piensen? No. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el susto? Entonces, cada vez que abro esos micrófonos y digo, voy a realmente buscar estos personajes que me importan y que por diferentes razones o por la agenda de los medios de comunicación convencionales se quedan a un lado o por una coyuntura específica se las invita a los medios de comunicación. Entonces, creo que el nombre de mi programa lo dice todo, porque dice desde mi visión. Yo sé que nosotros como periodistas tenemos que buscar ser objetivos. Tú, mi querida Gisela, y ustedes se harán cuenta que no hay tal, que tenemos que ser imparciales, pero siempre tenemos un punto de vista. Y creo que el periodismo va evolucionando en ese sentido a tener una postura clara. Totalmente. De no escondernos para quedar bien. Amiga, yo recuerdo y creo que es una muy buena oportunidad a toda la gente que en este momento nos mire y también al gran público que tenemos aquí presentes, informarles que tanto Gisela Bayona como Michelle Oquendo hemos tenido unas aliadas, diría yo, con mucha convicción, porque cuando hemos tenido y hemos requerido de informar sobre los temas del LGBT en el Ecuador, hemos podido contar con su apoyo y yo me siento muy agradecido por eso y me refiero también con esto a todos y todas quienes desde el activismo LGBTI luchamos por reivindicar nuestros derechos y sobre todo por poner sobre la mesa nuestras temáticas que lastimosamente siguen siendo crueles, siguen siendo duras y sobre todo que afectan nuestras vidas. Tenemos también dos periodistas que han tenido y que tienen de hecho unos roles bastante interesantes desde estas nuevas miradas de la comunicación. No sé cuánto ahora el tiraje de los diferentes periódicos será, pero las redes sociales y sobre todo las plataformas a través del Internet nos dan la oportunidad de empezar a ver las noticias desde espacios distintos. Y en este sentido quiero preguntarte a ti, Susana, que sabemos que tú tuviste la capacidad de estar presente en el 30S haciendo una cobertura in situ desde tu teléfono, corriendo todo tipo de riesgos porque sabemos lo que significó a nivel social. ¿Qué experiencia tan fuerte que una mujer, y no digo por falta de capacidades, sino más bien porque es necesario que estén también en esos espacios? ¿Qué significa para ti ser periodista, pero sobre todo ser mujer periodista en Ecuador? Bueno, para mí es fascinante. En realidad no podría ser otra cosa en mi vida que ser periodista. Yo creo que hacer esas locuras como meterme en el 30S sin medir las consecuencias y los riesgos tiene que ver mucho con la pasión que nosotros tenemos en nuestro ficción. Toda esa pasión, esas ganas de hacer las cosas. Y también esa dosis o esa adicción que este oficio nos da, ¿no es cierto? Por ejemplo, cada día tengo una dosis de adrenalina cuando hago los temas, cuando escribo, cuando voy de viaje, cuando estudio en la frontera. Cuando lo del 30S fue sencillamente algo que me sobrepasó humanamente. Yo creo que los que estuvimos ahí, que había muchas mujeres, por cierto, no fui la única, muchas periodistas que estuvieron cubriendo minuto a minuto lo que pasaba allí desde los micrófonos de la radio o enviando textos para sus diarios, etc. La única ventaja que podría yo haber tenido ese día es el uso de las herramientas tecnológicas para contarlo minuto a minuto desde el lugar de los hechos. Entonces, ese descubrimiento también que tuve yo ese día y que muchas personas y muchos periodistas nos dimos cuenta de la capacidad y de la amplitud que podemos tener gracias a las nuevas tecnologías, en este caso de redes sociales, Twitter en ese momento, fue un descubrimiento para todos. Entonces, en realidad, para mí, hacer el periodismo y usando estas nuevas narrativas ha sido totalmente una pasión que no puedo dejar y no he dejado en ningún ámbito en el que yo me he desarrollado desde que comencé este oficio. Tuve la ventaja de comenzar en un sitio web, en Diario de Comercio, y eso hizo que pudiera aprender muchas cosas antes de que se diera el boom de muchas tecnologías. Entonces, eso me dio como una cierta ventaja competitiva, pero todavía estamos en permanente aprendizaje y en permanente estudio de esas nuevas opciones que ahora tenemos para hacer periodismo, pero definitivamente lo que hay de fondo, lo que hay de trasfondo de todo eso, es justamente la pasión y la dedicación que nosotros tenemos, porque aparte de ser mujeres, muchas somos madres, son madres, son esposas, son hijas, etc., son a veces el sustento de muchos hogares, y eso implica que también le pongamos esa dosis de esfuerzo también en nuestro trabajo, que es muy demandante en relación a las horas que tenemos que dedicar, en relación a la preparación que debemos dedicar a este oficio. Y que lastimosamente no siempre ha reconocido. De pronto tenemos en este momento la oportunidad, la gente que mira nuevamente a través de las redes sociales, imaginamos a las personas públicas desde la comunicación, muchas veces, yo recuerdo cuando era niño y veía a la gente en la televisión, se ha hablado, seguramente deben tener la vida como maravillosa, perfecta, ser figuras públicas, porque de hecho el poder incidir a través de la comunicación también merece una responsabilidad muy grande, lo que uno menciona, lo que uno comenta, lo que uno informa, tiene esta capacidad de informar, confundir, o más bien afectar de pronto los temas que estamos llevando a cabo. Deciré, amiga desde Ecuador Chequea, yo quiero preguntarte a ti, ¿tú te has sentido discriminada como mujer periodista? La verdad no. Si soy sincera, creo que he tenido bastantes privilegios, empecé en esto muy joven, hace ya 8 años, tengo 28. Ahora, lo que sí un poco he vivido y me ha pasado es que en algunas ocasiones he sido la única mujer periodista en una redacción, sin embargo, eso no se ha convertido en una limitación, sino más bien en la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer, no por ser mujer, sino por la capacidad y por la pasión que siento por mi oficio. Hablar de discriminación, en lo absoluto, he tenido o he buscado, he tocado un montón de puertas, la mayoría de esas se han abierto, y creo que por eso también he tenido la oportunidad de contar las historias que he querido contar y acercarme a los espacios, a los cuales he sentido la necesidad que era importante acercarse. La mayoría de mis jefes, por no decir todos, han sido hombres, eso es un hecho también, y ellos al mismo tiempo me han dado y han confiado en mi interés por hacer periodismo y jamás me han vetado, tampoco me han limitado por ser mujer, todo lo contrario, y es por eso que ahora mismo también estoy en la posición de coordinar un espacio único en su tipo en el país, y en donde tenemos también la libertad y la responsabilidad de cuestionar a los políticos, a las autoridades, a quienes difunden el discurso público, y desde Ecuador chequea lo que hacemos es determinar si en efecto te mienten o no. Eso es una responsabilidad, es un trabajo en absoluto minucioso, y el hecho de ser mujer, en efecto, no se ha convertido en una limitación para nada. Y de hecho mi equipo además está conformado solo por hombres. Oye, pero ¿nos mienten o no? Creo que sí, pero ya le voy a preguntar, ¿sí nos mienten o no nos mienten? Nos mienten y nos mienten más. Nos mienten full, ¿no? Pero bueno, yo les quiero comentar que el Dialogando Ando, como ya les había dicho, es este espacio en el que queremos conocer el rol más humano de las personas, y sentir que tenemos la posibilidad de que toda la gente que en este momento mira nuevamente a través de una cámara, tenga esa capacidad de decir, ¡Wow! Nunca me imaginé esta información de tal persona, nunca creí que de tal periodista yo podía tener la posibilidad de escuchar tal información. Yo quisiera de pronto, de las experiencias en la comunicación, en el periodismo que ustedes han tenido, ¿cuál ha sido quizás como el reto más grande que han podido encontrar? No sé, en este caso, Gisela, ¿alguna experiencia que la gente como tal pueda conocer que simbólicamente ha sido muy enriquecedora para ti como mujer al empezar a hacer periodismo? Bueno, yo tengo millones, sobre todo porque me especialicé en un campo de periodismo que me encanta, que es el humano. Siempre yo trataba de darle a las cifras la vuelta humana, y me encantaba porque yo creo que uno dice, como tú decías, o sea, el periodismo, hay que ser objetivo, pero la noticia pasa a través de uno, y uno es un ser humano, y te indignas, te emocionas, lloras, te mueres de la risa, ¿me entiendes? Entonces es difícil ser 100% objetivo, porque a veces tú con una mirada dices, ¡Estoy indignado! Esto de la imparcialidad, qué complejo puede ser. Yo les quiero compartir algo, quiero saber qué piensan. Tuvimos aquí en el Ecuador, hace algún tiempo, estas marchas famosas de Con mis hijos no te metas, que es un movimiento, de hecho, ya latinoamericano también, que empezó en Europa, y la verdad yo me impacté, me impacté mucho cuando vi a una muy reconocida periodista acá en el Ecuador, que obviamente por respeto no quiero decir su nombre, porque no creo que sea necesario, pero esta periodista hizo un video dentro de su medio de comunicación y decía a la gente que no hay que permitir que la homosexualidad se meta con los hijos, ¿no? Y en realidad, en ese momento me metí a la red social, descargué el video, lo hice, reconozco que lo hice, porque me pareció que hay una responsabilidad enorme por detrás de esto, y una persona que tiene tanta credibilidad de la sociedad ecuatoriana y que de una u otra manera y de forma directa aliente a la homofobia, aliente a la discriminación, es súper fuerte, entonces es obviamente algo que no hemos visto en ustedes, pero que realmente pasa aquí en el Ecuador. En algún momento, yo quisiera preguntarte, Michelle, ¿has tenido quejas de la gente que te mira en tu medio y que te escucha a través de, desde mi visión y también ahora en la nueva plataforma de YouTube, que ya sabemos que existe? Porque vivimos en una sociedad que lastimosamente ha normalizado la violencia. ¿Cómo tú has manejado de pronto esos comentarios de la gente que a través de la red social no se mide? La gente no se mide al escribir, no se mide con las cosas que puede manifestar. ¿Cómo puedes tú torear a veces, sortear estas situaciones? La verdad ya he ganado experiencia en eso, y yo he dicho que al comienzo hay días en los que te duele, hay días en los que estás más sensible tal vez, pero en realidad a mí me resbala. Yo siempre digo, yo no me voy a poner a discutir con un huevo, porque el tipo de gente se pone en el huevo y dice, ¿quién es? Ahí te quedas, pana. O sea, hay cosas que yo leo porque yo manejo a mis redes, ahora ahí tengo mucha información, y a ratos ya no puedo leer todo, pero yo ya veo las primeras dos palabras y dije, este me va a insultar. Ahí te quedas, pana. No me interesa saber por qué me quieres insultar, porque son odiadores. Y muchas veces te odian, heredas odios, porque hay gente que le odia a mi padre, y por ende me odia a mí, le odia al resto de la familia. Eso me pasaba incluso con los profesores a la universidad. Había gente a la que le caía pésimo, digo, Kendo. Ah, ahí está la alumna, le vamos a sacar el aire. Había gente que decía, oye, eres buena alumna, ¿por qué eres hija de Diego, Kendo? ¿Y qué tal la alumna era? Buena era. O sea, pero, bueno, más en la universidad en los últimos años del colegio, en la primaria edad. Entonces, yo, a mí no me duelen en general. No, ya no. Por ejemplo, ayer me encontraba un comentario en el YouTube, y me puse a leer por el puro gusto de verle al man que estaba enojado, ¿no? El tipo, leí, me reí, le dije a mi esposo, ven a leer, ¿qué te parece? Me maté, ahí te quedas. O sea, no hay que dar, yo, por ejemplo, a la gente que te insulta, si no le doy espacio, ¿para qué? Tú puedes caerle mal. Las críticas constructivas yo sí respondo, porque me parece que me hacen crecer, pero los insultos, manejo bastante bien. Chicas, pero en el caso, yo no sé, digo, alguna amenaza, les voy a contar... A mí la amenazaron de muerto, ¿verdad? Y quiero topar ese tema también. Pero nos pasó una experiencia con otro gran compañero activista. Fuimos invitados a hablar en el comercio, a través de estas transmisiones en vivo, justamente por la despenalización de la homosexualidad, que por cierto, en el Ecuador son 20 años. Y claro, una gran plataforma que tiene muchísima gente que mira y que comparte y que comenta. Nos pusimos a revisar de uno en uno los mensajes de la gente. De cada diez, ocho mensajes eran directos, ¿no? Si te veo en la calle te mato, si te veo en la calle te quemo, ustedes no deberían existir, son una basura para la sociedad, entre tantas y tantas cosas. Y en ese momento, mi madre, que está aquí presente ante el público también, que me siento muy feliz, mamita, que estés aquí, me decía, y mis hermanos también, me decían, loco, mídete. O sea, y no lo decían por malos, sino por preocupados. Mídete, Danilo, mídete, porque de pronto esta gente puede hacerte algo en la calle. De pronto ustedes no han tenido quizás ese temor al ser públicas todos los días, quizás desde la televisión un poco más. ¿Cómo manejar eso? Porque aquí hay un tema de doble y hasta triple vulnerabilidad. No solamente por el hecho de estar y ser una figura pública que tiene derecho a tener su propio criterio, pero también por el hecho de ser mujer. Lastimosamente vivimos en una sociedad que violenta de una forma más agresiva a las mujeres. ¿Han tenido ustedes, sí, comentemos ya de forma abierta, alguna amenaza de forma directa por el hecho de ser periodistas y de informar a la ciudadanía? Sí, yo creo que las redes lo ha hecho más grande, sí, exactamente. El tema es como... Y lo peor es que tú estás expuesta porque saben quién eres, pero tú no los identificas a todos, ¿no? Entonces no sabes si te acercan muchas veces con cariño, con cualquier mayoría de la gente, o es con un tema ofensivo. Pero vienen de todas partes, de gente que no te lo imaginas, de gente con cultura, de gente que tú consideras que... Lo que tú decías, ¿no? Del tema este, de la marcha. Una mujer a la que yo consideraba, que no pensaba igual que yo, y que respeto, y que siempre ha respetado muchísimo. Bueno, dijo, hagamos una marcha en contra solo de Gisela Bayona y vetémosla, y por un día entero nadie ve a Teleamazonas. Entonces, y puso eso en las redes sociales. Entonces, y yo, te juro, me impresionó porque la consideraba una mujer inteligente, la consideraba una mujer preparada, fuera de que sus principios o su forma de ver ciertas tendencias o ciertas cosas en la vida sea muy distinta a la mía, ¿no? Y yo no lo había ofendido, le había ofendido a nadie. Solo pedía que la gente se informe sobre lo que implicaba la ley, la ley contra la violencia de la mujer, que se estaba trabicando en el Congreso y que, en la Asamblea, y que justamente fomentó esto de la marcha contra... que fue una marcha simplemente contra la homosexualidad. Específicamente sí, porque no hablaba de otra cosa más. Chicas, estas amenazas en algún momento se vuelven ciertas, realmente pasan. El día de hoy, Latinoamérica acaba de perder a una gran activista y una gran política en Brasil, ¿no? Por el hecho de defender las causas sociales, por el hecho de tener una lucha y una convicción. Aquí en el Ecuador, recuerdo que en algún momento también llegó este paquetito, ¿no?, a Teleamazonas, con una supuesta bomba que le habían dirigido directamente a Janet y Nostrosa. Y, sorpresivamente, la misma luego también fue para Gabriela Rivadeneira en algún momento, como quizás del mismo modus operandi, ¿no? Es decir, hay peligros también para la mujer en el periodismo. ¿Tú nos comentabas, Michelle, de que en algún momento hubo una amenaza de muerte directa? ¿Cómo lo enfrentaste? Bueno, la verdad es que yo recibí, comencé a recibir correos, mensajes internos por el Facebook, y sí fue la primera vez que me sentí realmente asustada, porque me daban características y lugares exactamente donde yo estaba. Así que tuve que intervenir, llamé a gente que está especializada en el tema. Ventajosamente eso paró, pero claro, de alguna forma también por la familia que tengo, yo he visto estas amenazas. A nosotros nos pusieron bombas en la casa cuando yo era pequeña. Yo recibía también llamadas y amenazas que eran directamente a toda la familia, a mi padre. Y realmente vives con miedo. Sí, la vida te cambia. O sea, no sé si a ti te pasa, Gisela, que cuando alguien que amas no contesta al teléfono o no llega a una hora determinada, comienzas a sudar y a sufrir, porque eso es que pudo haber pasado. A toda madre, a toda mamá, a toda hermana. Y aquí estamos en un país donde se traga gente. Gente que desaparece. Ahí vemos un caso emblemático de los hermanos Restrepo o de David Romo. Y uno dice, ¿qué pasa? Vive uno con miedo. Yo creo que los ecuatorianos en general vemos estas cosas, pero más cuando somos personas públicas y hemos recibido directamente esas amenazas. Pero claro, tienes que sacudirte y saber que tienes que vivir con alegría y con libertad. Y sin miedo. Porque el miedo es paralizante. El miedo te puede... El miedo, yo creo que nosotros, ustedes van a estar de acuerdo, hemos aprendido a perderle, a hacerle el quiple. Es mejor no pensar en el miedo. O sea, la última cosa que tú piensas es... Porque eso te limita todo. Y nuestro trabajo, tener miedo, es algo que no puede estar ahí. O sea, simplemente no es compatible. Y sí lo sentimos, ¿no? Porque yo sí lo he sentido varias veces. Ese miedo, ese temor de que quiero irme a mi casa, meterme abajo de algo y que nadie me encuentre. O sea, sí, pero creo que aprendemos a reponerlo más rápido, ¿no? Sí. Como que, bueno, ya, mañana me toca ir a trabajar. O sea, pero el miedo es aterrador cuando tienes este tipo de amenazas aterrador. Totalmente. Oigan, chicas, pero, a ver, yo quiero preguntarles. El Dialogando Ando es un lugar que tiene permitido equivocarse. Porque quizá las mismas preguntas se está haciendo la gente que está detrás de la cámara en este momento. Hay estos famosos prime time en la televisión ecuatoriana, ¿no? Y hay realmente un tipo de programación con personas que no sé si ejercerán o habrán estudiado o no periodismo o comunicación para estar en estos espacios, pero que tienen un contenido altísimamente machista, altísimamente sexista, que realmente lo que hacen es mostrar cuerpos de mujeres en su mayoría con el objetivo de tener rating. Y lo logran, que los prime time en el Ecuador son parte de estos programas que no sé qué tan o qué tanto pueden aportar a la sociedad ecuatoriana. En este caso, ¿ustedes qué piensan de otras mujeres sin el afán de hacer una crítica negativa, sino más bien con mucha objetividad? ¿Han tenido la oportunidad, quizás, las mujeres en la comunicación, de juntarse en algún momento y hablar? ¿De qué tipo de aportes pueden hacer, qué sé yo, a través de alguna agenda conjunta? ¿Chicas, ustedes han tenido la oportunidad, ustedes? Porque hay tanta diversidad en la mujer en la comunicación, pero desde tantos espacios quizás son muy pocas las que aportan con una sociedad más inclusiva, más respetuosa, pero sobre todo que reivindique el rol de la mujer en el periodismo. Pues, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Yo creo que muchos nos dividimos en el mundo. O sea, yo me acuerdo que cuando fui a una venga que gané de la ONU de periodismo, me llevaron por todos los medios más importantes de Estados Unidos, en un recorrido, conociendo cómo funcionaban, ¿no? Y tú veías que había el Comité de Mujeres Periodistas, el Comité de Mujeres Negras Periodistas, el Comité de Mujeres Gays Negras Periodistas. De todo un poco. Yo decía, ¿pero por qué se separan tanto? Ah, no, claro, pero más allá del hecho de que se separen, a lo que yo me refiero es quizás un poco más a que haya como un impulso, como un acuerdo mínimo, tal vez. Yo, por ejemplo, creo que el ejemplo más claro es, por ejemplo, con el gobierno anterior, en donde se formaron un montón de organizaciones de periodistas que querían hacer cosas, pero al final todas se volvían políticas, ¿no? Y todos decían, no, 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 pero si eres del Estado, si eres periodista del Estado, tú metas con nosotros. ¿Por qué? Si lo que queremos es luchar por nosotros. O sea, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y yo me acuerdo que alguna vez en una de esas organizaciones, que tenían chéveres ideas y todo, me llamaron, quise participar, estuve ahí un tiempo, pero dijeron, no, esa amiga tuya que trabaja en el canal del Estado, muerta. No, ella no puede venir. Digo, pero oiga, ¿no es esto que vamos a luchar todos por los derechos de los periodistas, los que salimos a la calle, los que nos enfrentamos del día a día con las marchas, con la problemática, con los políticos, con eso? De eso, no de los dueños de los medios, de los que tienen una visión política de lo que quieren hacer de la comunicación, sino de nosotros, de lo que estamos ahí arriesgando la cara, el pellejo, la familia, cuando salimos de la calle a una cobertura, ¿no? Entonces, yo creo que eso, cuando nos dividimos, yo creo que mejor es unirnos, ¿no? Yo decía, cuando los periodistas nos unamos y de verdad hagamos cosas, porque no nos vapuleen, porque somos los vapuleados de todas partes, ¿no? Que si en la presidencia tienes el lugar más chiquitito donde están los periodistas, que sí, a donde vayas siempre los periodistas nos están... Y encima llegas al medio, y el dueño del medio, bueno, así nos va a pasar eso. He tenido mis experiencias donde sí, o sea, sí sienten eso. Pero sí, hay medios, llegas al medio y te reclaman, te reclaman de arriba, porque, hey, cuidado con lo que dices, oye, cuidado. Entonces, claro, yo creo que deberíamos, si fuéramos, nos uniéramos todos los periodistas, de verdad, a exigir de verdad que nos dejen hacer nuestro trabajo con todas nuestras libertades y abarcando todos nuestros derechos, eso sería tu historia. Hombre, mujeres... Tú topaste un tema que es súper grande y yo creo que en esto hay una gran capacidad desde todos sus espacios para hablar sobre esto. Acabamos de atravesar 10 años, ¿no es cierto?, de una persecución total a diferentes espacios. A la sociedad civil por un lado, a los medios de comunicación por otro, pero teníamos una figura en el poder tan nociva y tan machista, que en lo personal, creo yo, se empeñaba así contra las mujeres en cualquiera de sus espacios. ¿Cómo ven ahora en esta transición? ¿Se siente quizá una diferencia para la comunicación? ¿Se siente quizá libertad de poder escribir un poco más? ¿Se siente quizá libertad de poder hablar un poco más? Entonces, sin duda existe un cambio, o sea, creo que el cambio y la transición es evidente. Hablo desde mi experiencia, es decir, la última década cuando yo empecé en el periodismo empiezo con el gobierno de Rafael Correa, entonces básicamente empiezo también con el ejemplo este de la censura, de la autocensura también en muchos medios, pero también con el ejemplo de muchísimos periodistas que durante 10 años dieron batalla, resistieron, fue extremadamente difícil, pero 10 años después son ellos los que siguen denunciando los casos de corrupción, son ellos los que ahora pueden ver a la cara a todos esos corruptos que están presos, son ellos y ellas también, evidentemente, el ejemplo clarísimo de que no hay que tener miedo y que ahora mismo sí se respiran tiempos de libertad, creo que tampoco hay que fiarse, creo que los periodistas debemos desconfiar siempre, todo el tiempo. Entonces, el que ahora en la situación esté un poco más calmado, también de una u otra manera debería encender nuestras alertas porque el rato menos pensado nos puede caer el hachazo. No olvidemos que la ley de comunicación sigue ahí, en firme, el rato menos pensado en cualquier persona en una posición de poder puede hacer uso de la misma. Entonces, creo que ahora nosotros, más que unirnos y un poco, aportando también lo que tú decías antes, creo que no es un tiempo para hablar de acuerdos mínimos y de gremios en torno al periodismo y las mujeres del periodismo y los hombres, no. Es el momento para, en torno a los periodistas como tal, profesionales de la comunicación, exacto, reunirnos en torno a los objetivos en común. Y creería yo que ahora mismo el objetivo primordial es la ley de comunicación y nuestra posición ante esa ley y nuestra posición de cara a lograr reformarla en el mínimo de los casos y en el mejor en el ideal, derogar una herramienta que ha servido para intentar financiar a muchísimos periodistas y que gracias a su valor, no lo valora. De todo lo que hablamos hasta este momento, sentiría yo, y quizás cree la gente que en este momento nos mira, entonces que dentro del periodismo tal vez no hay discriminación hacia las mujeres, tal vez estoy entendiendo de manera no correcta, pero yo quisiera saber si es que efectivamente, porque tenemos espacios completamente distintos, televisión, todos los días, desde altas horas en la mañana, tenemos a Michelle desde la radio, ¿no es cierto?, también con una gran fuerza y muchísima ciudadanía que le sigue, y ustedes chicas en los medios de comunicación, también a través de las plataformas digitales. Entonces, es tan bonito y tan chévere para las mujeres en el ambiente del periodismo. Yo quisiera que enfoquemos eso porque hay gente en este momento, y agradecemos a todas las personas que aquí están presentes, porque hablamos un montón de chicas y yo espero que haya un montón de mujeres que quieran optar por el periodismo, pero que de pronto necesitan saber las plenas, como se dice, ¿no es cierto?, o sea, tal cual como es. Quizás hasta dentro de la universidad, al momento de empezar, pero ya en la carrera como tal, cuando ustedes piden información para sus trabajos, chicas, ¿se han sentido discriminadas por el hecho de ser mujeres periodistas? Bueno, quiero comenzar diciendo que en mi carrera profesional he encontrado muchos no en mi vida. Todo el tiempo me decían, no, no, no lo hagas, porque, por ejemplo, me acuerdo que un jefe, un ex jefe de hace muchos años me dijo, ah, ¿qué es? Yo proponía hacer una cosa mucho más aguardista, en ese entonces no existía YouTube ni nada de esas redes sociales que ahora tenemos, pero existía el Internet y teníamos la posibilidad de hacer cosas mucho más interactivas, con nuevos formatos, ponerle más fotos a los textos normales de un periódico impreso, queríamos experimentar con audio, queríamos experimentar con fotografías. Entonces, yo decía, aprovechemos todo esto que tenemos porque tenemos una plataforma que nos lo permite, así que hagámoslo. Y me acuerdo que un ex jefe me dijo, pero, ¿tú quieres hacer eso? Yo creo que necesitas, necesitarías un equipo al estilo del National Geographic para que puedas hacer ese tipo de cosas. Así que, no te, no creo que lo puedas hacer. Lo chévere de eso, cuando decís ese tipo de respuestas, lo mejor es tomarlo como un reto, ¿no? Un reto personal. De decir, ah, bueno, si alguien me dijo que yo, le voy a mostrar que sí es posible. Y estoy orgullosa de haber comenzado ese tipo de formatos para hacer historias periodísticas, junto a una de mis bodys tecnológicas que se llama Paola Ponce, que es una capa de diseño web. Y nosotras dos nos metimos de lleno a ese proyecto y es ahora, o bueno, en ese entonces un proyecto bandera no solamente del medio digital que yo estaba, sino de todo el periódico, para hacer un cambio incluso de nuevas tecnologías, etc. Entonces, yo creo que sí hemos recibido muchos, muchos como frenos mientras estamos en el oficio, pero lo lindo de eso es que tú tienes que sacar, primero tienes que estar muy, muy saber de tus posibilidades, de tus habilidades, de tus conocimientos y de saber que todo es posible, que nosotros no necesitamos ni más ni menos para hacer las cosas. Y que, por ejemplo, mi desarrollo profesional siempre ha sido dentro del campo tecnológico. Saber que eso no es una limitación y que más bien la tecnología es una opción más para poder hacer buen periodismo y periodismo de calidad. Realizando un poco las otras preguntas respecto a si deberíamos unirnos, bueno, yo personalmente estoy viviendo una experiencia distinta. Nosotros tenemos un grupo de científicas poderosos en Ecuador, que es parte de una comunidad internacional que está en tres países, de mujeres periodistas, que nos encanta la tecnología, que nos encanta la investigación, que nos encanta hacer relajo por todo lado. Entonces, el grupo básicamente lo que hace es tratar de dar de estas experiencias que nosotros tendremos poder compartirlas con más mujeres, y no solo con mujeres, también con hombres o con todos quienes estén interesados en hacer comunicación. Yo creo que sí hay espacios valiosos en los que podemos recuperar y en los que podemos hablar también desde nuestras experiencias con mujeres en distintos campos para poder compartir justamente esas experiencias con más interesados en nuestra función. Muchas gracias. Yo quiero preguntar, Michelle, también. Quiero hacerte una pregunta que considero es muy, muy valiosa y voy a hacerte, mejor dicho, las dos preguntas de una vez. La primera, ¿sí? ¿Cómo crees tú que se puede alcanzar esta paridad de la mujer en el periodismo? Por un lado, que yo considero que es muy importante. De pronto tenemos, y porque yo sigo muchos espacios también donde están cada una, y siempre hay también el hombre, ¿no? Que informa tal vez específicamente ciertas cosas y a veces yo veo, ¿no? De que sale, por ejemplo, un programa en el que se habla, se informa sobre las noticias, sobre temas sociales, pero de pronto viene todo el espacio deportivo, ¿no? Y que a veces, ¡pah!, arrasa quizás como con todo lo anterior. En estos espacios muchas veces, y no en todos los espacios, se utiliza la presencia de la mujer también. Pero no con el objetivo de que tenga un rol protagónico, sino más bien con ese rol de ponerle ahí... El toque bonito. Más allá de eso también, casi, casi, casi encuerada, ¿no? O sea, de hecho se buscan como esos perfiles de mujeres muy robustas, muy simpáticas a la vista y de tales, ¿sí? Pero que están específicamente para eso. ¿Cómo entonces podemos ir deconstruyendo que el rol de la mujer como tal tiene diferentes facetas, pero que quizás les van a venir sacando de otras, que no han querido, pero que han sido consideradas por esos espacios? Bueno, yo pienso que cada uno de nosotros tiene el poder de decir sí o no. Y ojo, a pesar de que efectivamente yo vengo y provengo de una familia de periodistas, pues ahí también se siente el machismo. ¿Conservadores son muy coyuntos? No, yo diría que no. No en muchas cosas, y te daría millones de ejemplos. A veces a mi padre se le cree muy de derechas y muy conservador, pero si le conocieron a profundidad se darían cuenta que no. Evidentemente tiene una edad. Y no vamos a pedir que cambie de la noche a la mañana cuando es parte de otra generación. Pero, por ejemplo, para mí también fue difícil abrirme el camino. Yo he crecido con hombres. Y dentro de esto, porque perdí a mi madre muy joven, he tenido que plantarme con mucha firmeza para saber decir no. Porque las mujeres estamos acostumbradas o nos han acostumbrado a pedir permiso y pedir perdón. Y llega un punto en el que a mí, digo, no me da la gana. Ya tengo una edad clara y sé lo que quiero hacer. Muchas gracias, familia, incluso. Pero yo sé lo que quiero hacer con mi vida y el camino que debo tomar. Yo les pongo un ejemplo. En todos los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, las cabezas son masculinas. Cuando hay grandes periodistas mujeres, está Gisela Bayona. Estoy hablando sobre todo de la televisión. Está una Yanira Nostrosa, una Tania Tinoco, está Stephanie Spick. Y digo, ¿por qué no están en el papel protagónico? Y también cuando uno entra a este tipo, porque yo también tuve una experiencia en la televisión, muchas veces cuando entran te insinúan que te pongas un tipo de ropa determinado que te vistas de una forma. Y ahí está tu personalidad para decir, no, esto soy yo. Cada uno sabe lo que vende. Porque todos sabemos lo que vendemos. Y cada uno tiene su precio. Y en la medida en que tengas la madurez de saber quién eres y respetarte, o saber cuáles son tus límites, la cosa va mejor. Pero muchas veces, en el tema del periodismo y también en esto de la exposición, hay un juego malvado porque la gente entra muy joven y no tienen experiencia. Entonces, caes rápido en las redes, en donde te dicen, si quieres entrar, entras con estas condiciones. No te voy a dar el contrato, ¿por qué no? Porque a ninguno hemos dado el contrato. ¿Qué es lo mío? O sea, así pasa. Entonces, en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, tienes que entrar mucho más joven. Las mujeres. ¿Y tenemos fecha de caducidad? Fecha de caducidad y esa guerra con el tiempo, el botox, las operaciones. ¿Por qué? Porque tienes un tiempo en el cual ya no vas a ser servibles. Y eso no pasa con los hombres. Claro, es don Alfonso. Don Alfonso, yo lo cuento. Es una bromita, nada más. Un saludo a don Alfonso, que es una buena persona. Pero sí creo que tienes que poner tus reglas claras. Pero cuando la gente entra demasiado joven, es fácil de manipular. Cuando entras ya con otra madurez, sabes, y dices, bueno, si yo le digo no a este empresario, igual a lo mejor piendo el puesto. Pero ¿y? Entonces, más que unirnos y hacer estos grupos que tú decías, es la capacidad de decir, no, porque en el momento en que un periodista se pare y le diga, yo no acepto esto, y nos retiramos, el medio de comunicación va a tener que cambiar. Pero claro, jugamos en este truco maldito, en donde si tú no aceptas estas condiciones, sales del medio. Claro. No todo el mundo tiene las posibilidades de decir, ahí te quedas. Y también hay un lugar por detrás, ¿no? Padres, madres de familia. Ay, amiga, pero ¿cómo entonces? Porque esta pregunta que tengo aquí en mi mano, quiero hacerse la discera porque creo que sería muy valioso tener esta respuesta. Las mujeres son diversas, son muy diversas. Y ya bien lo decía Michelle, que pueden llegar a tener también o cumplir con ciertos estereotipos o ciertos roles. Y tú mencionabas algo que a mí me ha impactado mucho, que de pronto la mujer puede tener una fecha de casucidad. ¿Cómo rompemos entonces con este estereotipo? Quizás los medios de comunicación están en realidad abiertos a recibir a todo tipo de mujeres con sus identidades también a un medio de comunicación, en este caso de la televisión. Porque de pronto, sí, vemos no solamente una gran periodista, una gran profesional en diferentes espacios de la televisión, pero también vemos una construcción estética que de pronto se reitera, ¿no? Puede ser como muy similar. ¿Tú crees entonces que las oportunidades para una mujer de llegar a la televisión a través del periodismo son en igualdad de condiciones? A ver, no, definitivamente no. Pero yo sí creo, sobre todo en el tema de la televisión, ¿no? Porque eso sí varía un poco en el tema. O sea, vendes también imagen, ¿no? Vendes imagen, pero eso está cambiando porque también las percepciones de la gente, de lo que es bello, de lo que es atractivo, también está cambiando. Entonces, tú ves en otros países, mujeres que pasan los 60, 65 años y siguen votando noticias y siguen viendo ser hermosas, ¿me entiendes? Y se ven hermosas porque desboban la inteligencia, porque tienen una sonrisa agradable. O sea, son cosas que vamos cambiando de serotipos. Pero en un país como el nuestro, donde, por ejemplo, en televisión, ¿por qué? Son uno de los pocos países en el mundo que yo he visto, y eso que sí, gracias a Dios me he podido recorrer algunos, he visto en que dividen la señal una para la sierra y otra para la costa. ¡Ay, eso es verdad! ¿Y por qué lo hacen? Porque tú ves, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos tienen, la central está en Nueva York, pero Nueva York transmite para todos los Estados Unidos, ¿no? Pero en Ecuador pasa este fenómeno extraño, en donde dividen la señal y una es para la costa y otra es para la sierra. ¿Por qué? Porque según las encuestas, resulta que a los monos no nos gusta vernos a las serranas de la intervención. Entonces, es simplemente por eso. Sí, sí, es tan mal, es tan mal. Entonces, increíble. Entonces, nadie salió a los monos y nadie nos salió a los monos. A los monos no somos monos, ¿por qué no nos importa? Pero se granan a las monas y nos encantan las serranas. Hay un acuerdo que hablamos. Hay un acuerdo que salió a las chicas y totalmente de acuerdo si es por un tema de libertad y de decisión, pero yo personalmente creo, y es una opinión muy personal, que la televisión sí estereotipa a la mujer y te vende una sola forma de belleza, tiene una sola forma de ser y que, a diferencia de los espacios de periodismo, no te pregunta, no te hace hablar, solo te muestra. No te pide otra capacidad. Bueno, pero en la televisión tenemos, o sea, son recursos y puedes usarlo para mal o para bien, ¿verdad? Exacto. Porque, a mí me encanta, por ejemplo, la radio también, en donde puedes, a través de solo hablar, generar en la gente diferentes sentimientos, sensaciones, y eso es lindo el periodismo en la radio, me encanta porque puedes hacer como que la gente piense más allá sin esa imagen, ¿no? En la televisión tienes la imagen que te ayuda muchísimo, ¿no? A veces hagas esto y ya está, ¿no? En el reportaje, porque tienes una imagen espectacular, porque yo siempre digo, cuando vayan a las microondas, muestren algo, muestren, hay que mostrar algo, algo. O sea, no es el periodismo, o sea, puedes que a unos les dicen show, o sea, un show en un noticiero, pero sí es el mostrar, tienes, la televisión es increíble, porque te da una capacidad de mostrar cosas, de hacer la diferencia, y yo creo que más atrás de la belleza, sí, me gusta aprender la tele y ver a una chica bonita que nos está hablando, pero más allá de eso, o sea, tienes que engancharte con lo que está diciendo. Tienes que tener credibilidad, tienes que generar que la gente te escuche, porque cuentas historias juntas, porque hay algo detrás de eso, ¿no? Amiga, ¿qué vas a decir algo que es importante? ¿Cómo Ticela Bayona hace la diferencia del periodismo? Yo creo que la hice desde muy joven, yo ya llevo muchos años en el periodismo, y creo que fue eso, fue el tema que te dije al principio, yo me enfoqué en darle el lado humano a las cosas, he hecho reportajes durmiendo tres días en la cárcel, de mujeres con una presa más, he hecho, o sea, temas que creo que, es lindo cuando te subes un taxi y una persona dice, yo me acuerdo, yo lo leí con su reportaje, tal que hizo, tal y tal cosa, o sea, para mí, es un Twitter, o sea, qué amor te diga eso y se acuerde, y yo sí, pero, yo también lloré, o sea, pero es hermoso, porque llegas a generar una conexión con la gente que no se, si te permiten otros medios, la televisión es hermosa para eso, es mover esas fibras íntimas, hay gente que la llama amarillismo, yo no creo que es así, yo creo que cuando a ti no le mueves esas fibritas del corazón, y la gente no se estremece cuando ve tu imagen o cuando te oye, que en tu locución te quiebras, no sé, esa sensación que le genera a la gente, y que la gente diga, no, yo tengo que hacer algo por esa niña, yo tengo que adoquinar esa calle de ese barrio miserable, o sea, cuando la gente hace eso, yo digo, ya, estoy pagada, ¿me entiendes? Y creo que eso es el periodismo, no es el hacerle a la gente que sufra, si tú le dices, pasaron, no sé, 500 mil personas, se quedaron sin hogar por tales y tales razones, o la economía dejó que tantas personas bajen en sus ingresos, pero si tú le muestras a una madre de familia que no puede darle de comer a sus hijos, porque realmente la crisis económica no le permite, cuando veis a una madre venezolana que se viene a cruzarse la frontera, dejando a sus jóvenes chiquitos al otro lado, porque saben que aquí van a ganar de dólares, y podrán mandarle algo para mejorar su nivel de vida, y cuentas esas historias, y lo dices, tantas personas que están en la frontera, y muestras esa laminita, ese dolor, ese gesto, yo creo que ahí la gente se compromete con lo que está haciendo, se compromete con cambiar las cosas. Entonces, se hace la diferencia también conmoviendo a que la información no solamente se ve, sino que en realidad se sienta. ¿Qué lindo en eso? Pero vamos, también teniendo unas preguntas súper importantes, yo quiero preguntar a Michelle, y voy en orden con mis demás amigas, porque de pronto Michelle, el medio de comunicación censura el tema, ¿cómo hacen las mujeres? ¿Cómo es una mujer periodista cuando de pronto dices, yo quiero poner este tema? Pero el medio de comunicación te dice, no, no hay chance. Entonces, tienes que protestar, o sea, tienes que protestar, porque, dame un argumento, porque a mí me gusta mucho como formato la televisión, versus la radio, pues la radio hay más profundidad porque hay más tiempo. En la televisión tienes apenas 25 segundos para exponer una idea, o 30, y en el mejor de los casos, un minuto. ¿Te han censurado a quien diga alguna vez? Claro, me han dicho que, por ejemplo, a mí me dijeron una vez, a ver, no menciones los libros ni las fuentes, me dijeron, pero yo no me puedo estar robando ni idea, o sea, por decir dos segundos más, ¿quién escribió el libro? No, no, por favor, no estás llegando a ese tipo de gente. O sea, como que me decían, no profundices tanto, no des estos datos, y comienzan a decirte de otra forma, comienza tanto, y uno tiene que protestar. Pero con respecto a la televisión, yo creo que aparecen nuevos formatos, porque la gente quiere ya personas más reales. Por eso es que tiene tanto éxito en YouTube ahora, porque sabes que a través de un sofá, obviamente tienes que tener una imagen, cuidarte, o sea, en el sentido de estar bien presentado, físicamente, sea como seas, tienes que arreglar porque es una parte de la imagen. Pero la gente pide ahora más autenticidad. ¿Por qué pega en el mundo entero una Oprah Winfrey? No es mil simpatía ni belleza, ¿no es cierto? Pero es una mujer auténtica, que te está contando una historia real. Entonces yo creo que el público y la gente están pidiendo a gritos, otro tipo de formato donde te presentes con mayor naturalidad y tengas la libertad de estar a tus anchas, que es lo que no dan los medios convencionales. Eso está transformando, eso es lo que está pasando en el mundo. Y creo que los periodistas como ustedes, como nosotros, como Gisela, tenemos esa gran oportunidad de comenzar a explorar esas libertades, dejando a un lado el acatonamiento y el hecho de que solo debas tener un tipo físico para poder aparecer. Es esa libertad de dejar a un lado a esos jefes, pero no dejar a un lado el rigor. Es que el medio de comunicación como tal tiene una postura, ¿no? O tiene un direccionamiento, quizás una ideología puede ser, tal vez en algún momento. Pero yo quisiera, porque ya el tiempo como tal es cortito, y hay mucha gente también que está escribiendo las preguntas, y mi gran equipo técnico de Dialogando me pasa en estos papelitos. Yo quisiera preguntar, en este caso, a nuestras dos periodistas, tanto a Susana como a Desiree, ¿cuál creen ustedes que es la herramienta más fuerte de un periodista? La herramienta más fuerte, en mi caso, es la canción, los textos, lo que yo escribo. Aunque yo soy una apasionada para las nuevas tecnologías, siento que siempre la palabra va a ser muy importante, en mi caso, para ejercer el oficio. Yo hago escribir, yo estudié mucho, incluso para, o sea, mis estudios se terminaron a ser periodistas de prensa, de papel, pero por circunstancias de la vida terminé en lo digital. Pero ahí he podido explorar mucho más este género y explotar más la palabra. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad muy, muy grande, porque todo lo que nosotros creemos, esas historias que estamos relatando, quedan por siempre, ¿no es cierto? Quedan ahí, y todo el mundo las puede recuperar, las puede volver a leer. Entonces, yo creo que cuando nosotros tenemos... o sea, incluso yo creo que desde la televisión, la radio, también tienen ese poder de... porque si uno no sabe escribir, tampoco puede expresar muy bien esas ideas en los distintos formatos, ¿no? Para mí parece que es fundamental saber manejar la palabra, saber manejar la redacción, la escritura. Y a partir de eso, empieza todo, ¿no? Empieza, tú puedes hacer guiones de radio, de televisión, en nuestro caso guiones para hacer videos, justamente para formar tu web, etc. Entonces, yo creo que eso es una herramienta poderosísima que nosotros tenemos como periodistas, y en la que podemos explotar y darle el uso para justamente lograr ese impacto, cuando las palabras te quedan, te quedan una frase, un título, un titular, te quedan, ¿no? Te quedan, entonces, esa posibilidad de nosotros tener este refuso es totalmente poderoso, valioso. Decide, amiga, estos retos, ¿cuáles crees tú que son los retos más grandes que tiene la mujer en el periodismo? Romper las rechas, y creo que es un reto que históricamente ha sido impuesto por la sociedad. Es decir, sí existe la idea de que las mujeres tenemos cierta actitud o cierta sensibilidad para ciertos temas y ciertos espacios. Está demostrado que no hay recibo. Las mujeres podemos contar cualquier tipo de historia, las mujeres podemos hacer cualquier tipo de cobertura, y podemos estar a la altura de cualquiera de nuestros compañeros hombres. De hecho, lo estamos, está demostrado. Quería un poco también acotar el tema de cuál es la herramienta más importante que tenemos las mujeres para hacer periodismo, yo creo que la sensibilidad, y no entendido como la sensibilidad de un contexto push, sino como tu capacidad de percepción. Creo que es vital tener absolutamente afinados todos nuestros sentidos, porque sólo así cómo podemos saber dónde hay una buena historia, sólo así podemos ver lo que el resto no quiere ver, lo que el resto se niega a escuchar, sólo así podemos contar al mismo tiempo una historia de manera que enganche al lector y que enganche tanto que genere cambios. O sea, yo sí creo que el periodismo puede cambiar el mundo y creo que eso fue lo que en su momento me motivó a hacerlo, a meterme donde el resto no quiere estar, a escuchar a los que tienen voz pero que han sido históricamente silenciados, y creo que esa es la herramienta, o sea, y creo que ese es nuestro privilegio, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de contar historias, como que seamos todo el tiempo, todos los días. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos ya acabando de pronto este espacio, y yo quiero pedirle primero a la gente, bueno, que nos ayude también compartiendo esta transmisión en vivo que estamos haciendo, tenemos muchísima gente conectada a través de las cuentas, y yo quiero que podamos terminar este espacio con un mensaje personal y sentido de cada una de ustedes. A toda esa gente joven que en este momento mira esta transmisión, a todas esas mujeres que de pronto están en su último año de colegio decidiendo qué estudiar, y de pronto muchas querrán decir, mamá, papá, yo quiero ser periodista, pero vienen los peros, pero vienen los tabús, pero vienen los miedos, vienen las restricciones. ¿Qué dirán ustedes, desde su sentido, a esas mujeres que quieren volverse periodistas y que quizás tienen en ustedes como referente para poder llegar a ser? Bueno, es una carrera dura, es una carrera que tiene muchos obstáculos, pero yo creo que es una carrera maravillosa, es una, creo que en ninguna parte del mundo logra sentir tanta satisfacción cuando logras hacer cambios, cuando puedes llegar desde la cosa más mínima, como te decía, o sea, lograr que algún niño que necesita una hipótesis se la logre conseguir, como hacer que un funcionario corrupto haya preso, son logros que realmente te enorgullece. No se gana mucho en el periodismo, se gana un poco, pero... Económicamente, es un gran gozo de lo que se cree, ¿no? Yo pensé que en el periodismo ya hablábamos de clase de ahí. Yo sí pensé, en serio, yo pensaba que ganábamos solo clase de la tele. No, nada que ver. Y con la clase de la tele, pero con el pozo y el tiempo ya lo tengo. ¿Cómo no sé? Bueno, dice que sí gana bien, pero no te cuidero. Pero en todo caso, no, no se gana bien, y menos al comienzo, y eso lo sabemos todas, no te comes la camiseta, pero esto se hace de pasión, esto es una pasión para la que nace. Y es la pasión justamente de contar esas historias, ¿no? Esa pasión de meterte a esos lugares, de encontrar en ese lugar en donde nadie quiere estar a gente espectacular. Porque de los lugares más espantosos encuentras testimonios que te llenan el alma, que te llenan la vida, que te cuentan historias que te cambian por completo como ser una, ¿no? Y yo creo que ninguna opción para eso. O sea, el periodismo es algo con lo que se hace. No te importa cuántas veces tengas que llorar, porque, claro, sí, es verdad que las mujeres no somos débiles de nada, pero creo que sí lloramos más fácilmente en público. Y cuántas historias nos han hecho llorar. Cientos. Y es lindo también, porque no es cierto que vemos tanta porquería y tanta miseria y tanta desgracia que nos volvemos humanos. ¿Qué va? Cada día somos más humanos. Esta es una profesión que nos hace ser más seres humanos cada día, que nos hace crecer interiormente y comprender a cada una de esas cosas extrañas que van caminando por las calles, ¿no? Que son mundos distintos y que tenemos la bendición de Dios de poder transmitir a la esperanza. Muchísimas gracias. Michelle, periodista fuerte, que las oportunidades que hemos tenido desde el activismo LGBT de estar contigo, tus preguntas son súper sueltas. O sea, se siente que no hay ese temor a la pregunta y ese empoderamiento como tal de abordar todos los tipos de temas diversos que como ya mencionábamos anteriormente, a veces en la televisión tradicional son complejos. A esa gente joven que en este momento te mira y te escucha, ¿qué les dirías del periodismo, de ser mujer periodista en Ecuador? Yo les diría tanto a los chicos como a las chicas que tienen que saber para qué quieren ser periodistas. Porque si están buscando únicamente la fama suba un video en el que aparece Yucho en Facebook en cinco minutos para tener un montón de seguidores y se va a volver famoso. Porque eso es lo que a mí me preocupa mucho. La gente ahora quiere justamente y tiene esa proyección, esa idea de una vida glamurosa de carros, de viajes, de mucha rentabilidad y no hay tal. Es un compromiso real. Y tienes que saber encontrar ese punto de qué es lo que te hace diferente y especial con el que nacemos absolutamente todos. Si quieres comenzar a copiar a Don Alfonso, que lo he mencionado tanto a Don Alfonso, ¿cómo le va a Don Alfonso? Es que es un referente de la comunidad. Don Alfonso, es muy buen tipo de cosas. Y que es una belleza. Muy buena gente, Don Alfonso. Si quieres parecerte a Don Alfonso, entonces estás mal. Pero si se sale en el contrato con Ita para entrevistarle a Don Alfonso. No, lo que te digo es que yo creo que uno tiene que buscar la ciencia de quién eres y entrar con la madurez. O sea, empezar un poquito, un poquito y entrar en la madurez de saber quién eres tú. El rato en que ya te conoces, nunca uno llega a conocerse al 100%, pero el rato en el que estás empoderado de tu ser, ya sabes que habrá cosas que va a gustar o no va a gustar. Para entrar a un periodismo no hay que ser, como ya les decía, mi simpatía, porque realmente vas a caer bien y vas a caer mal. Más caes mal. Más caes mal. Muchas veces caes mal. Entonces tienes que entrar con esa fuerza y saber para qué abres un micrófono, para qué ejerces el periodismo, cuáles son tus objetivos, de ahí para adelante. Ninguna profesión es fácil. Realmente estamos en un mundo en el que hay problemas económicos, hay recesión. Es difícil cualquier carrera, pero tienes que estar convencido del para qué y luego hacer, conocerte y hablar firme. Tener más, no es que sí, porque tenemos el sí flojo y el no bañado y ahí comienzan los problemas. Desde joven aprender a decir no, aunque tu profesor se muera de las iras, aunque tus padres se mueran de las iras, porque tú tienes que, no por el acto de rebelarte, sino por conocerte a ti mismo. Eso creo que yo le diría a cualquier persona joven en cualquier carrera y no dejar que el resto decida tu vida, porque siempre hay buenos goteadores, incluso dentro de la propia familia. Hay que dejar a un lado, porque sí, porque nos va a doler, pero en el momento en el que sabemos cuál es el camino, hay muchas vías para ayudar y yo creo que los seres humanos en general nacimos para atendernos las manos entre todos. No importa que seas terrorista, seas cantante, seas abogado, el único fin de la vida es darte la mano, porque al final cuando te mueras no se van a acordar en los títulos, cuando alguien muere te dice, oye, me acuerdo en este momento cuando yo estaba triste y pasó tal cosa, independientemente de los títulos. Eso es lo que me dice. Muchísimas gracias, qué linda reflexión. Susana, ¿qué le dices tú como periodista, periodista joven, que involucraba más a los temas digitales, a toda esa gente que en este momento mira, a toda la gente que mira y que opta y que está pensando en la carrera de comunicación y el periodismo como tal. Sí quisiera que te refieras un poco más a las mujeres que de pronto están viendo este espacio, a esa mujer madre, a esa mujer hija, a esa persona que está queriendo empezar a estudiar, a esa adolescente que quiere ser periodista y que de pronto no sabe cómo empezar a hacerlo, cómo puedo empezar a dar mis primeros pasos en la comunicación. Las herramientas tecnológicas ahora sí permiten lo que antes quizás era un poco más difícil. Totalmente, bueno, yo lo primero que sugeriría es que antes de empezar o tomar la carrera de periodismo piensen en realidad si es que les gusta, o sea, si tienen la pasión para este oficio. Yo he pasado por algunas clases, algunas universidades y he preguntado si es que los periodistas que están estudiando periodismo, ¿cuántos quieren ser periodistas? Y me pasó una vez una clase de 40 alumnos, ninguno se lo hizo a la mano. Cuando les pregunté ¿les interesaría hacer investigación o ciencia periodística? Tampoco ninguno. Entonces, yo a veces pienso ¿qué están haciendo estos chicos en las aulas estudiando periodismo si no su objetivo no es ser periodista? Aunque parezca algo difícil de creer, es algo como lo que yo he visto. Entonces, he visto generaciones un poco desinfladas que creen que el periodismo es básicamente tuitear, ¿no es cierto? Es crearse una cuenta de Facebook, de Twitter, de un comentario y ser inmigrantes con 160 caracteres y con eso ya estás haciendo el mejor periodismo de la vida y de la edad. Yo les diría que si es que se van a meter estuficionalidad, aunque las herramientas tecnológicas son lo que son, no son herramientas, no son el fin de la carrera, y quienes van a entrar estuficionalidad lo que tienen que saber es que tienen que quemar mucho suela. O sea, no puede haber periodistas que estén tuiteando detrás de una computadora y crean que eso es el periodismo. No lo es. Realmente no lo es. Y a mí me molesta muchísimo ver aquellos, hay algunas propuestas y hay algunos nuevos espacios que están haciendo pensar que eso es así, y en realidad no lo es. El periodismo implica ir a la calle, implica ir al bache, implica ir a la frontera, implica viajar, implica entrevistar a una, dos, a cien personas para poder descubrir algo y encontrar algo verdaderamente valioso y que impacte, que tú puedas sentir que tu trabajo puede hacer un cambio y ese trabajo pueda de alguna forma conmover a una sociedad o pueda modificar una política pública. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los niños cruzados en las escuelas, a raíz de unas historias periodísticas publicadas por dos periodistas súper valientes mujeres, empezó toda una ola de questionamientos, de críticas, gente empezó a hablar, se tomó las autoridades empezaron a tomar la importancia de este tema. Entonces, periodismo no es literal. O sea, yo, yo la verdad tengo un corazoncito tecnológico, es cierto, me encanta todo lo que hay en las redes sociales porque son una oportunidad fascinante para hacer periodismo, pero es una herramienta más, son herramientas más. El oficio está justamente en esa posibilidad de conectarte con la gente, de conocerla, de darte un tiempo, dos horas de tu vida a escuchar a esa gente, es en realidad donde, es ahí donde tienes la posibilidad de poder hacer algo grande con esto que tenemos haciendo periodismo. Muchísimas gracias, Decide. Tú eres fuerte también al momento de escribir a esas mujeres que te miran, a los jóvenes. ¿Qué les decimos? Oye, las mujeres hace algún tiempo estaban relegadas de un montón de espacios, de pronto la mujer empezó a escribir ya en plataformas digitales, en el periódico como tal, el que era fuerte, o sea, la gente decía, ¿cómo así? O sea, ¿con qué derecho viene a poner su punto de vista aquí? En este momento las cosas son distintas, pero hay un montón de personas que también tienen todavía temor de empezar a hacerlo. Tú ya lo haces, ¿qué les decimos? Bueno, todavía son poquitas las mujeres que tienen espacios de opinión, en realidad si es que revisamos los medios impresos tradicionales, las mujeres siguen siendo minoría, sí, mucho me refiero a los tradicionales, los digitales se han convertido en una ventana para nuevas voces, para nuevos puntos de vista y en efecto para nuevas mujeres que escriben también. Para quienes quieren dedicarse al oficio de contar historias, creo que es vital antes de tomar la decisión pensárselo bien, pensárselo muy bien, porque es un oficio que no conoce de horarios, es un oficio que no conoce de fechas, es un oficio en el que muchísimas veces tienes que dejar de lado a tus amigos, a tu familia, porque la cobertura te drama, es un oficio en que aunque suene supertrigado, cuando todo el mundo huye del desastre, los periodistas salimos corriendo y queremos llegar primero para poder contar las historias, es un oficio que requiere de muchísima paciencia porque se aprende todos los días y todos los días se empieza de cero reforciándole al gabo en el momento en que lanzas la noticia muere todo y tienes que empezar de nuevo otra vez, es un oficio en el que si es que tienes bien fulal que es rockstar evidentemente estás en el espacio equivocado porque tú no eres el protagonista, el protagonista es la persona que te está abriendo su casa, que te está abriendo su vida, que te está contando su historia y que al mismo tiempo te da la oportunidad de convertirte tú en el canal para que otros se acerquen a él. Pero en el momento que tome la decisión estoy segura que no se va a arrepentir porque es lo mejor oficio de moto. después de todo que es lo mejor a él. Y bueno, yo le quiero pedir al equipo técnico que podamos hacer una toma de toda la gente que está ahorita en el café democrático y vamos a saludar en un momento si podemos hacerle vamos a poncharles un ratito entonces saludemos a la gente que nos mire en este momento tenemos dos cámaras la verdad desde quienes hacemos saluden a él de todo lado estamos cubiertos el dialogando ando es un espacio que como ya lo mencionaba es una plataforma de comunicación alternativa que tiene como objetivo poner los temas sobre la mesa que muchas veces son complicados desde los medios de comunicación tradicional vamos caminando durante ya casi casi dos años empezamos con un celular encima de una cajita de zapatos cumpliendo un sueño de informar las redes sociales la tecnología ahora nos permite eso lo que antes no podíamos ahora nosotros podemos informar entonces tenemos que tener más responsabilidad de las cosas que publicamos o de las que compartimos es verdad que con mucha libertad la gente dice es que yo en mi perfil personal puedo publicar lo que yo quiera y tienen toda la razón pero en un mundo tan violento en un mundo tan machista en un mundo que pide a gritos más manos para toda forma de activismo sí creo que es importante empezar a reflexionar sobre qué compartimos sobre qué leemos y sobre qué le damos lugar también en nuestras redes sociales Dialogando Ando nace como una apuesta de ser una plataforma comunicacional en temas sociales para posicionar a jóvenes para posicionar a activismos y sobre todo para un aliado de los derechos de las mujeres en el Ecuador quiero agradecerles profundamente a cada una de ustedes Gisela muchísimas gracias me siento profundamente honrado como un hombre diverso orgullosamente homosexual de contar contigo ahora del otro lado que he tenido el honor de ser yo quien pregunta a una periodista tan valiosa como eres tú y pido un fuerte aplauso por favor con esa franqueza con esa transparencia con toda una trayectoria que ha forjado esa personalidad fuerte desde el mejor de los puntos de vista directa con frontalidad y como debería ser y que tiene un micrófono abierto para que la diversidad sea parte del mismo muchísimas gracias reconociendo que tienes un bebé chiquito en casa que te espera gracias gracias porque este tiempo normalmente es de la familia este tiempo normalmente estamos en nuestro espacio de ocio pero darse el tiempo para estar aquí en este sueño tan chiquito es muchísimo para nosotros les agradezco de todo corazón Susana el gusto de conocerte que estoy seguro vamos a tener la posibilidad de soñar en grande desde muchísimos espacios desde el activismo desde la comunicación que Dialogando Ando sea este espacio al que tengas la posibilidad de volver siempre que quieras deciré que decirte amiga que es un gusto tenerte nuevamente darte las gracias por permitirnos tener tu aprendizaje creo que tus palabras finales fueron muy acertadas acerca de qué significa hacer comunicación pero concluir en qué es hermoso concluir en qué es necesario pero yo sí quisiera mencionar en que la comunicación sin la participación de las mujeres definitivamente no sería igual no sería igual en Ecuador no sería igual en Latinoamérica no sería igual en el mundo hoy leí una frase que me compartió una de mis grandes formadoras Dolores Padilla que decía que ni la tierra ni las mujeres son territorios conquistables y yo creo que ustedes en cambio están conquistando un espacio que sí merece ser y que es la comunicación pido un fuerte aplauso por favor gracias esta transmisión en vivo llega a ustedes con la alianza de Fundamedios y también con la CPJ esta organización que protege a periodistas a nivel internacional la próxima semana en Dialogando Ando tendremos la participación de grandes mujeres que han dedicado su vida a la defensa de los derechos de la mujer y tendremos la posibilidad de leer la primera revista feminista en el Ecuador que data aproximadamente del año 1981-82 lo cual nos da de muchísimo orgullo tener esa oportunidad sin más y como siempre decirles dialoga cuestiona y aprende date la oportunidad de pensar diferente que vivan las mujeres en el Ecuador gracias 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 muchas gracias